Aunque hay veda electoral, hay temas que nada tienen que ver con la injerencia política del alcalde de Río Verde y que son importantes de cuestionarle. Esta mañana, en entrevista con el presidente municipal, ingeniero Alejandro García Martínez, nos habló de temas importantes. Aquí un extracto de la entrevista. Estamos muy atentos en que no vuelva a pasar. Tenemos ahorita destinado para ahí mucho recurso. No ajustamos para comprar camiones, pero sí para hacer esos cambios de aceite, para tener el combustible, que la gente nos llegue. Tenemos pláticas con la gente del sindicato, que no nos llegue en mal estado. Y estamos bien, sin embargo, esos percances que de manera fortuita pasan, como que se descompone el hidráulico, hace que se retrase los camiones. Sí pasaron, pero pasaron ya muy tarde. Entonces ya los perros se hicieron de la suya y ese es un problema que se hace por ese tipo de detalles. El recurso del Ramo 33 y los techos financieros ya nos llegaron desde hace cerca de un mes, pero cómo gastarlos no nos habían llegado. Ya los tuvimos el viernes, nos hicieron de conocimiento cómo se pueden gastar. Viene un poquito diferente. Ahora no nada más se va a poder gastar en las zonas de alta prioridad, que se llaman SAPS, que tenemos tres en Río Verde y de hecho son urbanas, San Marcos, Cofradía y Puente del Carmen. Ahora nos están pidiendo que gastemos los recursos en zonas de alta y muy alta marginalidad. ¿Qué significa? Que nos siguen limitando, nos siguen limitando a poder apoyar zonas como el centro de Río Verde, como lugares en donde los servicios se tienen que dar y bueno, vamos a tener que gastarlo en zonas muy alejadas y con poca población, pero que tienen alta y muy alta marginalidad. Comunicación con la prepa Río, con gente tan visionaria como es el arquitecto Gama, tienen en sus terrenos lugares ecológicos, lugares que fomentan esa cultura para todos los jóvenes y se hizo un tortuguero y junto con nosotros vamos a llevar sobre todo esa sobrepoblación que tenemos de tortugas a un lugar digno y un lugar en donde van a tener una mejor vida y un cuidado mejor. Va a ser en la prepa, vamos a tener cuidado con todas ellas, son unas criaturas muy importantes para nosotros y vamos a dejar una población mínima, estamos hablando de 10 tortugas, para tener control sobre ellos, que estén bien alimentados y vamos a... Bueno, eso es un proyecto que se tiene, tener dispensarios con un poquito de comida para que el niño les pueda dar de comer también, que le eche un peso para la alimentación de ellos y que sea autosustentable. La idea también es tener algunos peces vistosos de colores. Envite al único candidato que está registrado hasta la fecha, la idea es que el presidente municipal hable con todos para darles a cada uno de ellos la certeza de que vamos a trabajar de una manera imparcial en donde todos van a tener el mismo trato, de que todos van a tener el apoyo del presidente para hacer sus mítines, de que si es requerido por ellos, yo les estoy ofreciendo, aunque sé que Río Verde está tranquilo, si van a ir a una comunidad muy alejada, les puedo proporcionar una patrulla que los acompañe, los puedo proporcionar algún elemento para que se sientan más tranquilos, para blindar no a la persona, blindar al candidato, porque es lo mismo que se hace. No se blinda a Alejandro, se blinda a la institución, para que no le lleguen personas a querernos extorsionar o a querernos presionar. Quiero que esta elección que ahora me toca vivirla como presidente municipal sea la más tranquila y que cuenten con todo el apoyo del presidente municipal. Lo que yo tengo es una solicitud de los regidores, que me están solicitando un espacio más digno, y pues señalaba ese y posiblemente se les vaya a dar. No sé si se quiera quedar o vaya a estar en algún otro lugar, le vamos a ofrecer un lugar, como lo que ella hace es una cuestión ya más legal, más delicada y no puede estar con papeles, posiblemente se le reubique del lugar. Tenemos un lugar que se está arreglando, que es el mismo lugar de los síndicos, el cual se quiere arreglar, no está en la mejor, digo, de los regidores, no está en el mejor modo como esté, y si no, se le buscará algún otro lugar. El pasado viernes me presentó su solicitud de separación de cargo, el contralor Rodrigo Castillo, y se fue aceptado, creo que se va a incorporar en algún proyecto político, y como la regla de este ayuntamiento es que si te vas a sumar tienes que separarte, él se está separando a partir del viernes, y estoy citando para Junta de Cabildo el próximo jueves a la una y media para hacer una propuesta de un nuevo contralor. Esto tiene que ser electo por mayoría por parte del Cabildo, y a la una y media se someterá una propuesta para tener ya un contralor, no podemos estar sin contralor, entonces vamos a tenerlo. Hasta el momento solamente el coordinador del desarrollo municipal y el contralor, sin embargo, hay varias personas que han tenido las ganas de incorporarse a algún proyecto político, y bueno, pues es una obligación de ellos tener que separarse. Yo creo que en esta semana vamos a tener también más permisos, no permisos, separaciones de su cargo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!